Esta será tu nueva oficina, ahora necesito orientación militar. ¿Usted no lo entiende? Yo simplemente soy un entrenador, solo sé de fútbol. Dime lo que tienes en mente, o le estrellaré contra el muro para ver lo que tiene adentro. ¡Defensa! ¡Zona de defensa! ¿Zona de defensa? Tú quédate aquí en la oficina, que yo regresaré después a darte instrucciones. Scrapper llamando a Blitzwing, ¿cuál es el propósito? De la red de carreteras que ordenaste construir. Es una zona de defensa ignorante. Sigue trabajando, no recibirás dividendos de la sociedad que hemos formado, como te prometí. Necesito más estrategias. La, la, la gran bomba. Gracias. ¡Auxilio! Siete puntos al fin. Debo dar las gracias a mi consejero por esta gran estrategia. Atacando con mis grandes bombas, arrasaré totalmente esta ciudad en poco tiempo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al tren! ¡Deja todos los Autobots entrar! Tengo intención de atenderlos en persona. ¡Suscríbete al tren! ¡Suscríbete al tren! ¡Ahí voy! ¡Suscríbete al tren! ¡Autobots! ¡Gané 10 puntos por cada uno! ¡Suscríbete al tren! ¡Suscríbete al tren! ¡Suscríbete al tren! ¡Ahora repitan después de mí! Nosotros, soldados del imperio de Estrotrain, obedeceremos a nuestro amo y conseguiremos la energía para su imperio. ¡No hay que conseguir y procesar la energía en sus carros! ¡Lleven los carros de transporte a la pipa y llénenlos con ese aceite! ¡Bien! ¡Hagan lo mismo con el gas! ¡Es difícil conseguir buenos trabajadores! Scrapper, ¿qué tan grande es la zona de defensa? ¡No puedo decirte! ¡Los otros están bien!